que hace muy pocas semanas, pocos meses, celebrábamos el 40 aniversario de la Constitución de la que nace el Estatuto, de la que nace la autonomía en esta y en todas las comunidades autónomas, pero en particular en Castilla y León. Una Constitución que, como perfectamente recordáis, supone, y esto es importante recordarlo en la perspectiva histórica de España, pues un triple salto. Significa el establecimiento y además con una continuidad que no ha tenido igual en la historia, en la vieja historia de España de un Estado social y democrático de derecho. En segundo lugar, la aspiración europea y en tercer lugar, un proceso de amplísima descentralización política y administrativa, el llamado modelo autonómico, que es precisamente el que en el caso concreto de Castilla y León regula como norma institucional básica nuestro Estatuto de Autonomía. Un estatuto, una pieza que nos ha ayudado a crecer, a crecer como comunidad desde un punto de vista material, desde un punto de vista social, incluso podemos decir, mejorando también nuestra propia vertebración territorial, hoy en vísperas de una cita importante en Madrid para explicar al conjunto de España una aspiración del noroeste de España respecto del corredor atlántico. No olvidemos que, por ejemplo, en estos 36 últimos años, nuestra propia comunidad autónoma, teniendo como tiene hoy todavía importantísimas asignaturas pendientes en materia de infraestructuras, ha pasado de disponer de poco más de 40 kilómetros de autovías a los 2.500 que tiene en el año 2019. Un Estatuto de Autonomía que, como toda norma esencial, no ha sido una norma inamovible, ha sido una norma que, por cierto, con unos amplísimos consensos que son tan necesarios en este momento complejo de la sociedad española, desde el punto de vista económico desde el punto de vista social, pues nos ha permitido también mejorarlo a través de tres reformas. Una primera reforma, que fue la de las competencias, queríamos ampliar, queríamos definir, queríamos incluso equipararnos a otras comunidades autónomas en el ámbito de lo que podemos hacer, de lo que debemos hacer, de las competencias. Fue también una segunda la reforma de las instituciones. El otro día pudimos hablar de ello, en el acto solemne de toma de posesión de los presidentes de dos de las instituciones propias de la comunidad, Consejo Consultivo y Consejo de Cuentas. Y, finalmente, la última de las reformas, que fue la de las personas, las de los derechos sociales, las de los derechos de participación, la que incluso introdujo en el propio estatuto las bases de ese proceso, que es un proceso muy peculiar de nuestra etapa autonómica, que ha sido el diálogo social. Un estatuto que tiene vida, y que tiene vida propia, y que estamos todavía desarrollando. Yo quiero decirles que a esta legislatura, en principio, le quedan todavía dos plenos y que en uno de ellos, sin duda alguna, las Cortes seguramente aprobarán, y con un amplio grado de consenso, una nueva ley, como es la ley de conciliación y de lucha contra la brecha salarial y, por tanto, la igualdad salarial entre mujeres y hombres en Castilla y León, que no deja de inspirarse en algunos de los principios rectores de las políticas públicas que se incorporaron al Estatuto de Autonomía. He de recordarles también cómo hace tan solo una semana la Junta de Castilla y León y el Gobierno de la Nación se reunían, una reunión de trabajo de la Comisión de Cooperación Gobierno-Junta de Castilla y León, en el que además llegaba a un acuerdo que, si bien no da satisfacción a la vieja aspiración de la comunidad de asumir las competencias en materia de gestión del duero, sí que supuso un paso adelante en la medida en que se acordó una presencia paritaria de los dos gobiernos en el órgano de planificación de la cuenca del duero. Y, finalmente, cooperación en todos los sentidos, cooperación vertical con el Estado y cooperación horizontal con otras comunidades autónomas, como la que venimos practicando y que mañana va a tener una nueva manifestación con esa presencia que tendremos los presidentes de Galicia, de Asturias y de Castilla y León, para trasladar al conjunto de la sociedad española ese proyecto Corredor Atlántico, Corredor Atlántico también noroeste, que sin duda alguna es una clave en clave de desarrollo de infraestructuras y de posibilidades de actividad económica y de comunicación y de transporte muy importantes para el conjunto de nuestra comunidad y para todo el noroeste español. Creo que por ello debemos felicitarnos, creo que no podemos olvidar hoy tampoco, en la medida en que estamos muy cerquita de unos procesos electorales, que junto con las elecciones generales y las elecciones autonómicas también se van a celebrar unas elecciones municipales, unas elecciones locales, y yo creo, quiero terminar esta intervención remarcando el carácter profundamente municipalista, no solamente en el respeto, sino también en el posterior desarrollo que el Estatuto de Autonomía de Castilla y León, como no podía ser de otra manera, ha tenido siempre, teniendo en cuenta el peculiar mapa municipal, los 2.248 ayuntamientos con los que cuenta y que es un tesoro de nuestra propia comunidad autónoma. Gracias. 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 Gracias.